¡Ay, señor! ¿Qué le pasó? ¡Ay, señor! Así me decía mi hermano, que te van a pegar. Te van a pegar. Te van a pegar. No, pero no le vamos a pegar a Rómulo. En esta... Aquí nadie le pega a Rómulo, sea seria. No, a veces la gente piensa que yo les pego. Que yo soy mala. Que soy una bruja. Bueno. Y que les hago maldades y sufren desconsoladamente. Pero ese no es el caso del señor Rómulo. Mire, en esta vuelta, yo le voy a tirar un aplauso para que usted vea que no soy tan bruja, ¿no? No es que diga que usted es el que dice que soy bruja. Mire, ayer lo escuché en una entrevista con Atenófeles. Y hubo una parte de la entrevista en la que coincido 100% con el señor Rómulo. Y lo venimos diciendo desde hace meses cuando inició esta pandemia. Con el tema de la moratoria y con todos los obstáculos que en este momento atraviesa el sector micro, empresarial, para poder reactivar sus negocios. Ojo con lo que dijo él. Enero y febrero van a ser meses críticos. Donde panameños y panameñas perderán casa, perderán autos, perderán lo que tengan por los préstamos personales que no han podido pagar. ¿Y por qué razón? Porque perdieron sus empleos, porque no están cobrando la totalidad de su salario, porque sus jefes no han podido regresar totalmente a la normalidad. Porque los dueños de estos pequeños, medianos y grandes negocios han tenido que regresar con deudas. A este tema, señor presidente, dedíquele un poquito ahí de tiempo. Hay que tratar de encontrar la forma, porque ya lo estamos viendo. Hay empresas que están regresando tres o cuatro horas solamente a trabajar. Eso es lo que va a cobrar ese colaborador que se salvó. El que no se salvó quedó sin trabajo y no va a poder pagar sus préstamos. Hugo, ahí hay que ponerle el ojo. Así que aplauso para el señor Rómulo. El bochinche que usted está aplaudiendo a Rómulo. No, el bochinche es que le pongan ojo a enero y febrero. Ah, ok, ya. Ojo con eso. Y hoy es día para que usted lo recuerde y se lo dije hace seis meses. Tristemente. Yo no le voy a tirar flores a cosas que el gobierno en esa parte no ha hecho bien. Ocho cuarenta y cuatro minutos. Ese no es mío. Dice que sí, dice que a UPSA. Sí, no sé. Yo no había metido a UPSA, pero no sé porque no tengo ni la menor idea de nada de UPSA. Pero ¿sabe qué? Vamos a lo que ya le habíamos dicho la semana pasada a nuestro... Mire, me encanta eso. Usted está bien informado cuando usted le da seguimiento a los bochinche de radiografía. El miércoles de la semana pasada le dijimos, el martes de la siguiente semana, tienen el deadline, esa pelea que hay de que lo que quieren que abran, lo que quieren que se mantenga cerrada. No, no. Viene el anuncio y el anuncio se dio. Bueno, yo ahí tenía un temita, pero ya se lo vaticinaron, se lo tiraron antes, porque lo de la playa sí, pero el tema de toque de queda todavía no estaba definido hasta ayer y supuestamente hoy anunciaban que el toque de queda se quitaba. El toque de queda de los domingos, de los domingos. Iban a abrir las playas para que los hoteles pudieran ofrecer de lunes a sábado, pero bueno, creo que la estrategia fue buena porque al final abrir de lunes a sábado sin abrir las playas los domingos no tenía tanto sentido, pero así que ese bochinche, flu flu, vuéleselo. Por eso puse ayer, ya se mató. Ahora voy con el último mío. No, ya entraron los míos. Pero menciona el suyo, ¿cuál es? No, ahora sí estoy enredada. Tú y yo estamos locos, Lucas, esta mañana. No, sabe que sí, me enredaron los bochinches. No te preocupes, vamos. Tenía lombana con Nito en la reunión. Sí, pero lo dice ahorita sin imágenes. Vamos con la pastilla, iba a decir, la vacuna Sputnik. Oiga, ya esta vacuna se va a producir, presta atención, en India, Brasil, Corea del Sur y China. Aquí no tenemos nosotros anteojeras ideológicas, así que si cura, si funciona, si sirve, bienvenida sea. Y el hecho que ya se produce en otros países, lo dice mucho, nos dice mucho. Lo dejo hasta ahí nada más, no me meto en ese tema porque es de los especialistas, pero ese es un paso que se da. Segundo, oiga, este comunicado, a mí me hizo reír, este comunicado, bueno, esto es lo que generó el comunicado. El comunicado lo generó este fake news que circulaba, donde supuestamente el señor B.I. Valderrama, así es, anunciaba su apoyo a don Ricardo Martinelli. Y decía, y decía este, este meme, siempre hay que arriesgarse a hacer cosas nuevas. Si a ciertas es una recompensa, y por ahí se iba, de que hemos tenido diferencias, pero vamos juntos, vamos adelante, somos RM, era el hashtag. El comunicado de Bebi fue lo que me hizo reír, ahí está, dice, comunicado al país. Ni loco. Así de sencillo. ¿Cómo, cómo, cómo hacen un fake news hasta con una cuenta verificada, Hugo? No, 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 y usted le pone el arte ahí, como si fuera una cuenta verificada, aunque no sea una cuenta verificada. Además, eso lo hacen circulares por WhatsApp, no por... Ah, no, por el Twitter. Exactamente, después lo ponen en Twitter. Pero a mí me hizo reír el comunicado, comunicado al país. Ni loco, fin del comunicado. Buenas noches. Más claro que el agua de latinar. A mí me gusta así, la economía de palabras, eso es. No tenía que decir nada más ese comunicado. Pero en fin, oiga, su mochín, ¿cómo es que era? ¿Cómo era? Ok, Lombana, acuérdese que viene el tema este del Bicentenario, el diálogo. Sí. Y lo que todo el mundo se esperaba, porque a él no le invitaron en la primera vuelta. Pero debemos que la gente la vea. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. No le invitaron en la primera vuelta, y con la excusa válida de que solamente es con los presidentes de los partidos políticos. Ajá. De ese Bicentenario, al que no le tiene fe. Porque después que termina, lo que va a ocurrir es que dice que los otros que asisten salen dándole palo para él, Juanito Cortizo. No, no, las primeras reuniones que tuvieron la oposición que el gobierno a mí me dejaron un mal sabor. La primera y la segunda, fuertes, fuertes. O sea, sí fueron fuertes, pero de pronto se les daba información que ellos salían dándola como si fuera creatividad. Y yo, oye, eso no es bueno, eso no está bien, eso no está bien. Pero bueno, usted tiene que esperar. Bueno, señor Lombana, no se ponga triste. Usted mírela en streaming de video, la ve por eco, si no lo invitan. Oiga, se me quedó lo de Félix, no salió lo de Félix. ¿Félix el gato? No, Félix ve más duro. Ah, que ya anunciaron que es mentira. No, continúa en sus operaciones. Oiga, y este bochinche es importante porque, mire, yo siento que hay un grupo que le quiere meter diente a Félix ve Maduro en medio de esta situación difícil que estamos atravesando. ¿Quién? Hace dos semanas circuló en redes de que se había vendido a otra cadena. Y era falso. Ayer hasta en un periódico publicaron que había cerrado y tuvo Félix salir diciendo, continúa reanudando sus operaciones. Es decir, no ha parado. Ya están abiertas. Mire, esto me dice un aplauso. Están abiertas vía España. Aplauso. Town Center, Costa del Este. Aplauso. Multiplaza. Aplauso. Y buen aplauso. No es porque se trata de Félix. Es cualquier empresa que esté reabriendo y que tenga en su agenda seguir abriendo. Dejemos una de bochinchones. Hasta con esas en fake news. No vamos a la panza y al Ramos viene con nosotros. Y si usted ve una cosa que yo escriba en Twitter, esa no soy yo porque yo no soy tuitera. Este es otro chinchillo. Pausa.